¡Sorpresón hoy domingo! Las noticias de la próxima actualización no cesan. Hoy tenemos la nueva super tropa. Ayer este vídeo fue publicado por Clash of Clans. Solo veíamos que una tropa lanzaba una carta a unos héroes de papel colgados en un árbol. Hubo muchísimo hype y ya podemos confirmarlo chicos, chicas. Estamos delante de la nueva tropa de la próxima actualización de Clash of Clans. Estamos hablando de la caza héroes. Ayuntamiento 12 desbloqueable con el nuevo cuartel oscuro. Atentos que se viene. Ahí lo estáis viendo chicos y chicas. Cazadora de héroes. La mata héroes la voy a llamar yo. Bien chicos tenemos espacio en vivienda 6. Dispara al aire y a la tierra. Ahora imaginaros esta grandísima tropa en defensa. Va a causar muchísimo daño porque aparte del daño que hace, al objetivo lo envenena. ¿Sabéis todos el efecto del veneno? No el rango del suelo sino directamente al objetivo. Es capaz de envenenarlo y causa los estragos del veneno. Relentización y daño poco a poco. Atentos porque lo vamos a ver en pantalla ahora mismo. Voy a lanzar solamente una, ¿vale? Por cierto, este vídeo como ya sabéis es desde la cuenta de desarrollador. Ya estará disponible esta grandísima tropa cuando llegue la actualización. Y por supuesto le damos las gracias a Ishena que me ha dejado este vídeo para subirlo. Bien chicos, habéis visto que hemos lanzado una caza héroes. La ha matado. Pero fijaros la ralentización. Es increíble mirar cuánto tarda en atacar el héroe. Y solamente lanzando tres, ¿vale? Solamente hemos lanzado tres. Lo matamos. Eso sí, hemos lanzado una. La ha matado. La hemos lanzado otras dos. Y ya sí que le ha dado tiempo a matarlo. Bien chicos, quiero que estéis muy atentos. Hemos visto cómo muere el héroe. Cómo muere el rey bárbaro. Y ahora vamos a darle otra vez. Pero tengo que comentar una cosita. Y es que esta tropa claramente si no tiene un tanque muere. Y muere así de rápido. Fijaros cómo va directamente a por la reina. Y mueren con el cañón, la catapulta, el mortero, etc. Ahora tenemos los héroes fuera. Tenemos tanto el rey como la reina. Vamos a lanzar directamente tres cazadoras de héroes. O mata héroes. Para que veáis que podemos eliminar al rey. Y por supuesto a cualquier héroe. Porque si lo pillamos cerca podemos eliminarlo rápidamente. Mirad. La reina incluso se acerca. Me mata a una de las cazadoras de héroes. Y aquí estamos viendo cómo con tres cazadoras de héroes somos capaces de aniquilar el nuevo nivel del rey bárbaro. Como ya sabéis tenemos nuevos niveles de rey, de reina, de tropas, de hechizos, de defensa. Si no habéis visto eso voy a dejar los tres sneak peeks anteriores aquí arriba. ¿Vale chicos? Y fijaros la velocidad de ataque de la reina arquera es tal que desde cualquier posición es capaz de neutralizar a estas tropas. Y por ahora hemos lanzado como ocho y todavía no la hemos matado. Pero eso sí en cuanto a la reina se le acumula el trabajo somos capaces de aniquilarlo. Y luego solamente dos no están atacando una torre de arqueras. Le hemos quitado más de la mitad de la vida a una luchadora real. Estamos jugando con las cazadoras reales, cazadoras reales, con las cazadoras de héroes al máximo. Nivel 3 de bloqueable esto en el ayuntamiento 13. Atentos a lo que vamos a ver ahora porque vamos a probarlo en defensa. Si chicos en defensa aquí sale un castillo de clan todo de cazadoras de héroes. Y quiero que veáis el daño que van a hacer literalmente a la reina. Atentos. Mirad, primero la ralentizan y luego la machacan. Eso sí, también se ha venido la reina del enemigo. Pero imaginaros cazadoras de héroes defendiendo tu aldea. Ralentizando a las tropas del enemigo mientras tus defensas son capaces de aniquilar a todas esas tropas. La verdad es que a mí me parece una tropa que va a causar muchísimos estragos. Podemos ver golem de hielo y cazadoras de héroes. Y eso va a ser brutal porque las cazadoras de héroes, como estoy diciendo, ralentizan. Y un golem de hielo congela. Es que va a ser un combo muy, muy top. Y aquí lo estamos viendo como las cazadoras de héroes que tengo en defensa son capaces de reventar al héroe. Y ya los bárbaros es más complicado porque recordad que dispara a una tropa y no tiene daño de salpicadura. Por lo cual todos esos bárbaros, pues un problema para las 8 o 7 cazadoras de héroes que había metido en el castillo de clan. Chicos, vamos a lo siguiente. En este momento quiero enfrentarme a tope. Como veis lanzamos 3 cazadoras de héroes. Reventamos rápidamente al héroe. Y quiero probar cazadoras de héroes contra reina. Y luego lo probaremos contra cazadoras de héroes contra reina y sanadoras. Y para que veáis también vosotros cómo funciona esto. De todas maneras, cualquier idea que tengáis, ponedle en los comentarios cómo utilizaríais esta tropa. ¿Con qué la acompañaríais? ¿Qué tipo de ejército le vendría bien? ¿Pasamos de Queen Wall y llegamos directamente a los reyes con gigantes cazadoras de héroes? Por favor, ponedmelo en los comentarios. Y tal, y como habéis visto, hemos necesitado rabia, sanadoras y la potente habilidad para matar al castillo del clan. Y ahora chicos, vamos a darle con otra cosita para que veáis algo que me causa bastante interés. Y es que, como ya sabéis, las cazadoras de héroes, al igual que otras tropas que tienen objetivos favoritos, como puede ser el rompemuro, como pueden ser los gigantes, como pueden ser las tropas que tenemos en Clash of Clans, pues mientras haya héroes vivos en la aldea, la cazadora de héroes va a ir directamente a por los héroes. Con esto quiero decir, luchadora real, reina arquera y nuestro amigo y potente rey bárbaro. Ya sabéis que el centinela, en defensa, es una defensa más. No es un héroe activo, por lo cual no va hacia él. Solamente tenemos tres héroes y ya serían el Ayuntamiento 13. Héroes muertos para cazadoras reales. Perdón, cazadoras de héroes. Cuando mueran los héroes ya tendrá objetivo cualquiera. Pero, chicos, voy a sacar rápidamente el castillo del clan. Me lo voy a llevar abajo para que lo veáis, ¿vale? Y esto es muy interesante porque ahora van a bajar las cazadoras de héroes y quiero que os deis cuenta cuando lanzamos otras cazadoras de héroes y empiezan a ralentizarlo. Esto me parece muy, muy fanático para que os deis cuenta. Fijaros como ya baja el castillo del clan. Hemos colocado una sanadora para que no haya movimiento y lleguen rápido. Y ahora la matan very fast. O sea, muy, muy rápido. Como habéis visto, la ralentizan. La verdad es que causa molestias. Y aquí estáis viendo cómo las cazadoras que hemos lanzado van directamente a por la luchadora. Habéis visto que el centinela es una defensa, como he explicado antes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hasta que no estén muertos los héroes, las cazadoras reales no van a matar al castillo del clan enemigo. Eso es como los gigantes. Hasta que no estén todas las defensas muertas, los gigantes o los golen o la tropa que sea no va a matar o no va a destruir otros objetivos, ¿vale? Así que esto es bastante interesante. Ahí estamos viendo cómo persigue y directamente van a por el rey, a por la luchadora real, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos, así que esta es la nueva tropa. Estará disponible para Ayuntamiento 12, como he dicho. Será el primer nivel de nuestro cuartel oscuro. Y muy importante saber que esta es la grandísima actualización de Clash of Clans. Si no estáis suscritos, suscribiros, que este es vuestro canal. Dejarme aquí abajo lo que pensáis sobre esta tropa. Dadle un buen like si queréis que llegue ya a la actualización. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Código Aniquilo en Ajustes. ¡Adiós! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!